Porque Dios nos ama en este día, en este sábado, consagrémonos a la Santísima Virgen para que ella nos ilumine y nos enseñe a hacer la voluntad de Dios y escuchar su palabra. Hija del Padre Santa María, enséñame a amar a Dios. Madre del Hijo, Virgen Santísima, enséñame a escuchar la palabra de Dios. Esposa del Divino Espíritu Santa María, enséñame a seguir la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, ¡Hazme justicia frente a mi adversario! Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas, os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas situaciones tiene usted en su vida? ¿Cuántas? Nadie vive lo que uno vive. Nadie sabe las luchas y las batallas del otro. Nadie sabe lo que es luchar si no lo ha vivido. Lo que es llorar si no ha llorado profundamente. Lo que es perseverar si no se ha fatigado duramente. Pongo un ejemplo muy tontico, diríamos así. Lo que para usted caminar 100 metros es fácil, para una hormiga son días de camino. Pero lo hace para llevar su carga y persevera para llevar su carga. Ah, es que en la vida a mí me ha tocado muy duro. Sí. ¿Pero ha luchado? Sí he luchado. ¿Y qué se siente luchar? Siento tranquilidad. Pero es que en mi familia me ha tocado muy difícil. ¿Pero ha luchado? Sí he luchado. ¿Y qué siente? Pues gratificación de haber luchado. Ah, es que han sido años y años y años de lucha. Sí, sí, pero tarde que temprano habrán frutos de esa lucha. A veces abandonamos el camino y quizá ya estemos a punto de recibir los frutos, pero nos cansamos muy rápido. Nada se consigue sin perseverancia. Estamos en un mundo muy facilista, muy facilista, que todo lo quiere ya y rápido, y que nos ofrecen soluciones rápidas a las cosas sin luchar. En un mundo cuyas leyes favorecen el pecado y la maldad, pero no invitan a luchar por nada. Y eso lo vemos diario, diario, en las leyes del mundo, en las normativas del mundo y en lo que el mundo hace. Y a veces lo vemos también en nuestra misma iglesia, donde todo es facilismo. Donde todo es facilismo, donde hasta mandan que un eucaristiano se demore mucho. Cuando el Señor estuvo en la cruz más de seis horas, y cuando cargó la cruz con dolor, con sangre, con sacrificio y entrega, donde fue torturado por horas, nos cuesta mucho el sacrificio. Demasiado. Donde a la gente no quiere que se le muera el ser querido, y si se le muere, entonces, Dios ya no existe porque se me murió mi papá que tenía cien años. Pero que quería, es la edad donde a veces las cosas pasan y se sufre y se duele el alma. Donde a veces la gente le reclama a Dios porque el hogar no funcionó, pero nunca oraron en familia. Nunca lucharon por su hogar, nunca se postraron a los pies del Santísimo. O sí, o muchos dicen, no, pero yo sí, yo sí luchaba, hacía todo lo posible por estar bien con mi hogar. Pero oraban en familia, no, nunca. Y entonces, es que a veces queremos las cosas a nuestra manera. pregúntele a un campesino, pregúntele, ¿qué significa perseverar? Pregúntele. Esa gente del campo sí que sabe lo que es perseverar en un cultivo, por ponerles un ejemplo. Sembrar, cultivar, abonar, deshiervar, quitar maleza, al sol y al agua, y en unos meses, que ojalá se reciban los frutos. Es que son luchas, hay que luchar, y la perseverancia. Y hoy el Señor nos dice, a ver, perseverar, hay que insistir e insistir e insistir. Dígame que se gana uno con malcriar a los hijos, con alcahuetearles en todo, con aguantarles todos sus pecados, rebeldías, llantos, mimos, y consentirlos en todo. Los que ya les han crecido los hijos, saben a qué me refiero. En cambio, la familia que ha luchado, que ha educado a sus hijos con disciplina y con amor, con exigencia y ternura, saben muy bien lo que yo estoy diciendo. ¿Acaso se recogen frutos sin haber sembrado el árbol? Es que esto hay que perseverarlo. Y el Señor nos dice una frase que a mí me gusta mucho. San Lucas 18.8. San Lucas 18.8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra? Es que queremos las cosas rápido. Es que no tengo trabajo. ¿Qué oración haga? Hago. Haga esta oración. Y la hacen. A mí no me resultó nada. ¿Y cuánto lleva haciéndola? Un día. Un día. Es que en mi familia hay muchos problemas. Fui a misa y nada que se soluciona a esto. Es que saben algo que es esencial. En la perseverancia. En la perseverancia. ¿Saben qué es esencial? Demostrar que uno sí se merece lo que uno está pidiendo. ¿Se merecerá la bicicleta el hijo que no estudió durante todo el año? ¿Podrá pedir la fin de año? Si no perseveró en el estudio, no. ¿Usted le seguirá ayudando a un hijo que en la universidad se está portando mal? Y que no está ganando las materias en la universidad, seguramente le dirá, no puedo ayudarte más. O sea, queremos que Dios nos ayude. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios fortalezca nuestros hogares. Queremos que Dios nos dé trabajo. Pero nos portamos a la altura de Dios. Quien le pide tanto trabajo a Dios, pero se emborracha cada ocho días con lo poco que consigue. ¿Será que Dios lo escucha? ¿Será que Dios escucha una familia que nunca reza y de vez en cuando va a misa un domingo? ¿Será? ¿Será lógico que Dios le escuche? No, Dios siempre escucha, lógicamente, porque es Dios. Pero ¿sería que Dios escucha para ayudar a esa familia? ¿Será que Dios escucha una mamá que ora por sus hijos, pero no les exige nada en la casa? ¿O que ora por la conversión de su marido borracho, pero no le exige nada de conversión a su marido borracho? ¿Será que Dios le va a ayudar a una persona que tenga un vicio, pero va y se mete a las cantinas o donde está el vicio? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Es que los cristianos modernos, por hablar de la fe, somos muy cómodos, somos muy cómodos. El cristiano moderno, moderno, el que se dice moderno y se llama disque cristiano, es el que va ahí y busca al sacerdote que le confiese sus pecados y no le diga nada raro, no le llame la atención y no le llame a la conversión y le dé una penitencia, que es por ahí un Padre Nuestro y un Ave María. Esa clase de cristianos son comodones. Esa clase de cristianos que dice, voy a misa tal parroquia porque el cura se demora 20 minutos en misa. Esa es la que me gusta a mí rapidito. Esos son los cristianos comodones, mediocres y superficiales. Van donde les prediquen lo que les gusta escuchar. Van donde el cura que predique, ah no, es que no se preocupe si ven unión libre, lo importante es que se amen, a eso les encanta y es donde se cura. Les encanta ir donde les alcahueteen los pecados y no le exijan nada. Y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra y nos lo está diciendo a nosotros como iglesia y como cristianos. Hoy se ha perdido el sentido de la lucha, de la perseverancia, de la batalla, de ser valientes. Hoy hasta en la iglesia nos hablan, desde las cúpulas de la iglesia, nos hablan sobre la misericordia, donde Dios recibe a todos, pero no le exige conversión a nadie. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es acomodar al ser humano a que siga pecando en el nombre de Dios. Y eso no es de Dios. Y eso jamás, jamás es de Dios. Ni jamás es bíblico, ni jamás lo predicó nuestro Señor en su palabra. Jamás, porque la fuente que es nuestra palabra dice todo lo contrario. Es que Dios incluye a todos, Dios no discrimina a nadie, Dios no le exige a nadie. Lo importante es el amor. No, 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 no. Lo importante es el amor verdadero que exige la conversión, la perseverancia para que uno luche. Es que lo importante es que esa pareja se ame, aunque no se casen. Falso, falso. Eso no lo dice Dios. Dios está pidiendo conversión verdadera, perseverancia verdadera, lucha verdadera. La perseverancia quiere decir que yo me porto a la altura de Dios. No que voy y enciendo una veladora en la iglesia para que Dios me haga el milagrito. Que Dios me haga el milagrito. Pero usted se está portando bien. No, pero yo rezo. Eso es como el que le pone al carro, al coche, le pone al carro las medallas de la Virgen del Carmen. La imagen de la Virgen del Carmen. Pero es el conductor borracho del pueblo, que lo ve en los fines de semana y ha vuelto nada. Y en la fiesta de la Virgen del Carmen, son los borrachos por todo el pueblo, celebrándole a la Virgen del Carmen. ¿Los va a proteger la Virgen del Carmen? Jamás. Jamás. O como el que dice, pero, ay, ¿por qué se me accidentó mi hijo en la moto? Yo que se lo encomiendo todos los días al Señor que me lo cuide. Sí, ¿qué hace a su hijo en la moto? Bueno, él sí va borracho. Es que le gusta tomar, pobrecito. Pues es que hay que entender que es joven. No, 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 no. Eso se llama ser sinvergüenza. Es que uno tiene que llamar las cosas por el nombre. La perseverancia significa un camino de conversión hacia Dios. ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Y la fe tiene que ser como Dios manda, en la verdad. Dios, ¿por qué no me cuidó a mi marido? Yo que se lo encomiendo. Por allá le robaron todo. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, con los amigos borrachos. Pero Dios, ¿por qué no me lo cuidó? Oiga, por Dios, por Dios. Es que Dios no es un Dios alcahuete. Dios no está llamando a la iglesia, a todo el mundo, a que entre todo el mundo a la iglesia. Dios está llamando a esa la conversión, a quien quiere ser cristiano. Es que ser cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y no estamos siguiendo a cualquiera. Estamos siguiendo la santidad de Dios. Y perseverar, pedir, rogar, postrarse ante Dios. Dios quiere decir, me voy a aportar como Dios quiere. Para que Dios me dé las bendiciones, si es su voluntad que yo necesito. Escuchar a quien predica lo que a uno le gusta. Ah, eso es muy delicioso, muy delicioso. Como el estudiante que nunca estudia y quisiera escuchar al fin de año. Ganaste el año porque me caíste bien, me caes bien. Ah, sería maravilloso. Pero si el profesor es bueno y es leal y firme y fiel a lo que da, le dirá a ese estudiante, mira, aunque usted me caiga muy bien, no puede pasar el año porque no estudió. No, pues, si con Dios todo el mundo le cae bien, no. Dios nos ama a todos, pero el pecador, el pecador no puede entrar a la eternidad. Y tengamos eso claro. Porque es que queremos las bendiciones, todos. En el camino de la vida queremos las bendiciones, pero sin hacer esfuerzo, sin conversión, sin luchar, sin ser buenos cristianos. Y ese cuentico de que la iglesia, sí, la iglesia es un hospital de pecadores que atiende a todos. Es muy bonito, sí, pero añádele, la iglesia es un hospital que recibe a los pecadores para sanarlos, liberarlos y convertirlos. ¿Ve? Esa es la diferencia. La iglesia tiene que ser santa y luchar por la santidad. Ah, pero todos somos pecadores. Claro que somos pecadores, yo el primero. Pero estamos luchando por la conversión. Caémonos, confesamos, luchamos, batallamos contra el demonio, el mundo, la maldad, el placer, y lo que nos impida crecer en Dios. Esa es la perseverancia de un cristiano. La perseverancia de un cristiano es buscar a Dios para convertirse y pedirle las bendiciones que Dios le quiera dar. Porque esa viuda que fue a buscar a ese juez iniquo, era una necesitada, una pobre mujer. ¿Ve? Esa es la diferencia. Que era una mujer que había demostrado que sí necesitaba a ese juez. Y por eso dice Dios, y no le ayudará a Dios, no, no le ayudará a Dios al que le pida de verdad. No hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. A sus elegidos. ¿Qué quiere decir lo que se están portando a la altura de Dios? Esos son los elegidos. Por eso pensemos muy bien antes de pedirle a Dios algo, si nos estamos portando a la altura de Dios y estamos luchando por la conversión continuamente. Porque es muy fácil pedirle a Dios algo y no hacer nada por ganarse la confianza de Dios. Eso es como el que entra a trabajar hoy y por la tarde le dice al jefe, ¿será que me puede dar el sueldo? ¿El sueldo de qué? Pues, ¿como trabajé hoy? No, es que el sueldo se da cada mes. Demuéstreme que usted es buen trabajador y que se merece el sueldo que se va a ganar cuando llegue el momento de pagar. Pero si no viene todos los días y si su trabajo no rinde, yo lo tengo que echar. Es que eso es así. ¿Por qué en la vida de todos los días nos esforzamos por trabajar, por sudar el pan de cada día, por hacer lo mejor para podernos ganar el alimento? Y con Dios. Los rosarios de los cristianos a veces son tan rápidos que creo que la Santísima Virgen no escucha nada. Y dirá, ve, ¿qué estarán rezando? Porque no entiendo nada. Padres nuestros a las carreras, Ave Marías a las carreras, misas a las carreras, oraciones a las carreras. Pero para otras cosas, toda la concentración del mundo, la gente hoy en día se emociona más en un partido de fútbol, allá gritando por su equipo y sudando y hasta sufriendo y gente llorando hasta por un equipo de fútbol o por un cantante o por un político, imagínese, o por un político. Y van a la Eucaristía y se duermen, y ni se arrodillan, y reciben a Dios de cualquier manera como un pedazo de pan y de dulce que le tiran hoy en día en las manos. ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? A veces para Dios lo que sobra, el tiempo que sobra, y con pocas ganas y emoción, y para el mundo, qué emoción en las que se pega la gente. Creo que hemos entendido que la perseverancia es una conversión constante, postrarse constante, y entregarle la vida a Dios y portarse uno a la altura de Dios. ¿Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Qué buena pregunta en este momento de la historia para nuestra vida como cristianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno hagamos nuestro acto, yo el primero, repito, yo el primero, un acto de conciencia ante Dios, de cómo va nuestro camino de conversión, de cómo estamos perseverando en la conversión. Hagámoslo, hagámoslo con confianza y con intimidad, que Dios nos escucha con amor. Pidámosle al Señor la gracia de la conversión y la perseverancia diaria. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Que la Santísima Virgen San José bendiga nuestros hogares, los santos ángeles y todos los santos nos ayuden en nuestra lucha para perseverar en la conversión y en las bendiciones de Dios. Oremos mucho por las almitas del purgatorio, en este mes y siempre, para obtener bendiciones para el cielo. Amén. Amén. Amén.